Yo tengo el sabor sana dice esto Y seguimos con más de la potencia musical Y con ritmo para México y el mundo Y así será Todo el sabor yo tengo la sabrosura Yo tengo el secreto pa' acabar con la amargura Cáigale pa' acá ya empezó el ambiente Pa' que bailen y lo gocen y que bien que bien se sienten Ay, 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 ay Y bailándole So Moviendo las caderas y los hombros Ay, 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 ay Yo tengo el sabor yo tengo la sabrosura Yo tengo el secreto pa' acabar con la amargura Cáigale pa' acá ya empezó el ambiente Pa' que bailen y lo gocen y que bien que bien se sienten Y bailele, bailele, bailele So Y así suena Potencia Música 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 Música